... Fácil cumple 10 años de historia y celebra un aniversario... ...con mayor presencia en las calles y saliendo en busca de espectadores... ...precisamente con este objetivo se ha llevado una pequeña muestra... ...de lo que será el Cartel a Madrid... ...de un Festival Internacional de las Artes de Castilla y León... ...que se celebra en Salamanca entre los días 6 y 11 de junio. Ángel Staniche y Bravo Fisher han adelantado algunos de los temas... ...que sonarán en las plazas y calles de la ciudad del Tormes. Un aperitivo llevado a la capital de España de un festival que se ha convertido... ...en un escaparate multidisciplinar y ecléctico. No es un festival solamente de música, como digo... ...es un festival también donde hay artes escénicas... ...es un festival donde también va a haber sesiones para profesionales... ...debates sobre cultura urbana. Artes escénicas, espectáculos de calle, encuentros profesionales... ...debates, diálogos, exposiciones, música... ...Salamanca se convierte en el mejor escenario de patrimonio, historia... ...arte, cultura y espectáculo.